que onda rosa sobre primo azul dice boika en la xbox 360 y bueno espero estén bien en esta ocasión les voy a enseñar cómo agarrar el joinout en una forma muy rápida en el mapa de mob of the dead del nuevo dlc y como abría esta reja para que puedan sacar esos dobles puntos para eso van a ir a la derecha en cuanto aparecen aparecen en este modo de tipo fantasma van a ir al casi al final del pasillo y van a ver un hueco así como brilloso se meten ahí le dan electricidad al medidor se salen y van y revienen a su mono y para esto ya está todo y abrieron el la reja donde estaban los dobles puntos no lo agarren todavía espérense un poquito ya que los zombies abran las ventanas que terminen de quitar los barrotes ya que se acumulen pues obviamente los empiezan a matar agarran el dobles puntos para que la presión al máximo porque ocupan más o menos unos seis mil quinientos siete mil puntos para poder abrir esta reja que miran aquí y poder ir por el joinout esto va a tardar más o menos unos tres cuatro rounds traten de aprovecharlo así como les digo hagan exactamente lo que les digo y van a poder agarrar el joinout como antes del cuarto cuarto round o quinto round antes que termine aquí ya que tengan los puntos van a abrir en esa primera puerta suben la la tarima esta y suben las escaleras abren esta puerta que esta puerta vale dos mil puntos aquí casi al final del pasillo está otro medidor este medidor le pican al botón x y lo va a tomar automáticamente lo va a mandar al modo de de así como fantasma la vuelta a la izquierda y se van todo derecho a adaptarle electricidad al medidor que se encuentra aquí que es el elevador donde lo va a llevar al juvenil se devuelven reviene a tu mono voltea a la izquierda y te vas hasta el fondo ya que te subes al elevador este elevador te va a costar 750 puntos para poder te llevar a la parte de abajo del pasillo donde se encuentra el juvenil ya que llegan aquí ahí se miran cercanos a mirar en esta esquina bajan van vuelta a la derecha y la otra vez a la derecha y al final hay otro medidor este medidor es otro que lo va a tomar automáticamente lo volvemos fantasma para poder darle electricidad a este medidor le pican el botón x lo va a tumbar lo va a mandar hasta donde salió del elevador y van a volver a la vuelta a la derecha y a la derecha hasta el fondo y luego la derecha otra vez le dan electricidad al medidor hasta que la la hoja suba ahí ya subió en el reviene reviene a su mono dan vuelta a la derecha y ahí está el juggerna ya lo pueden tomar salen 2500 puntos a mí se me olvidó dado que había comprado una pistola y a que aproveche para matar el zombi este y agarro los puntos que me faltaban los 230 que me faltan poquitos el méndigo no me quiso dar los los 10 puntos más que me faltaban el acto pensando cómo hacerle y me acuerdo que allí atrás hay una ventana la cierro me da los 10 puntos restantes y agarro el juvenil después ha servido raza espero les haya gustado también el vídeo es una forma bastante fácil de agarrar el juvenil antes del quinto round esto cuando estás jugando solo pues obviamente si tiene más gente creo que van a batallar un poquito más pero pues ahí es cuestión de ustedes pero bueno raza y así quien se pueden devolver a la parte de arriba o se pueden quedarse en esa parte también seguirlo explorando el mapa recuerden darle like suscribirse comentar que es lo que le gustara mirar le voy a seguir trayendo más vídeos sobre esto como conseguir algunas armas como conseguir algunos lorros también y pues como agarrar los demás perk y cosas así el tomahawk que acaba de salir que es uno nuevo recuerden darle like suscribirse rolen lo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo bye it's not acceptable to call me a nigger